El paso del huracán John ha dejado cuatro víctimas mortales en la costa chica de Guerrero, en los municipios de Tlacochistlahuaca, Malinaltepec y Tecuanapa, todas ellas por el colapso de vivienda y muros. Ante las constantes lluvias generadas por John y por una zona de baja presión al frente de las costas de Guerrero, autoridades de la Secretaría de Educación en la entidad determinaron mantener la suspensión de actividades educativas en todas las regiones. La baja presión que se formó el día de ayer frente a las costas de Guerrero y Michoacán absorbió los remanentes de John, dando lugar a una nueva tormenta tropical. Esto es de acuerdo con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional como tormenta tropical sobre nuestro estado. En Acapulco se incrementó el oleaje en la franja costera, provocando afectaciones en enramadas y cabañas desde la zona diamante hasta pie de la cuesta, donde las altas olas destruyeron decenas de negocios. Mientras que en la zona diamante, las precipitaciones provocaron inundaciones en varios fraccionamientos y en el Boulevard de las Naciones, donde el agua alcanza el medio metro de altura. Es mucha agua la que está cayendo, entonces no hay una situación de desaponamiento, sino más bien es una falta de que pueda correr el agua. Por la situación misma de la ciudad, que estamos en el nivel del mar, no tenemos gravedad suficiente para que se pueda mover el agua. Se estuvo bombeando durante casi todo el día el agua de estas zonas bajas, pero sin embargo ahorita ya se anegó. Sumado a la escasez de transporte público en toda la ciudad, autoridades determinaron el cierre vehicular en la carretera escénica, debido a múltiples deslaves y deslizamientos de rocas, por lo que habilitaron el paso gratuito en el macrotúnel y en la autopista Viaducto Diamante, que conecta con la Autopista del Sol. Con uno, Celeste Hernández.